El Consejo Coordinador está actualmente llevando a cabo una campaña con distintos empresarios que se llama Colecta Mexiquense, que es para ayudar a los municipios en el Estado de México con apoyo alimentario para la población. Me llamaron para ver si me interesaba poder coordinarme con ellos para que pudiéramos hacer una difusión y además repartir el apoyo alimentario que ellos nos estarían brindando. Y desde luego que acepté por dos grandes razones. La primera es porque la gente lo necesita y la segunda, que no me parece un tema menor, es por el agradecimiento, la confianza que tienen en su servidora para que yo pueda realizar estas labores. En esta, por el momento, fueron 52 despensas y estas 52 despensas van a ser entregadas. De hecho, ya están siendo entregadas tratando de coordinarnos con las labores que ya ha estado realizando el ayuntamiento. En colonias, sobre todo las que están señaladas como de muy alta marginación o alta marginación, que ya fueron visitadas en un primer esfuerzo por el ayuntamiento, pero que hubo gente que desafortunadamente o no alcanzó el apoyo alimentario o el apoyo alimentario les fue negado, porque algunos de ellos así lo manifiestan a pesar de la negativa del presidente al respecto. Eso es lo que estamos realizando específicamente respecto a estas despensas con las que nos ha apoyado el Consejo Coordinador Empresarial. Y eso es independiente al apoyo que su servidora en lo personal ha estado realizando con entrega también de apoyo alimentario a solicitud de cada una de las familias. Actualmente llevamos ya aproximadamente 450 despensas entregadas. Tratamos de realizarlas lo más completas posibles. Es gente que a nivel personal, familias que necesitan ese apoyo y te piden una despensa para su hogar. Entonces, a esas son a las personas a las que nosotros estamos atendiendo. A las personas que a veces no tienen la posibilidad de entrar a algún tipo de lista o muchas de ellas no conocen ni siquiera quiénes son sus delegados o quiénes son sus copacis o este tipo de figuras, entonces terminan siendo excluidas cuando también lo necesitan. Entonces, vamos a continuar con la entrega de apoyos alimentarios, pero reitero que esta entrega es personal, es a las familias que así lo soliciten y el requisito es que de verdad lo necesiten, que de verdad estén en este momento en una situación por la cual se ven en la necesidad de tocar esta puerta y por ello es que los estamos apoyando. Les recuerdo que nosotros tenemos habilitada nuestra oficina virtual que está integrada por personal de guardia de la Tercer Sindicatura. La he publicado ya varias veces, se encuentra en mi página de Facebook que es arroba Johanna F. Torres, ahí pueden encontrar los distintos números de WhatsApp donde pueden dirigirse con cualquiera de los integrantes de mi equipo o incluso conmigo o bien a través de inbox, ahí también hemos estado recibiendo de inbox de nuestra página, ahí también hemos estado recibiendo solicitudes y lo que hacemos es comunicarnos con ustedes, contestarles el mensaje, comunicarnos con ustedes.